¿Qué pasa con la pandemia? No pasa nada y las terapias intensivas venimos viendo a cada rato y cada día cómo va creciendo el porcentaje y nos vamos informando y vamos conociendo cosas a lo largo de este año largo de pandemia que ignorábamos. Por ejemplo, una es esta de la que se habla casi livianamente, que es bueno, habrá que decidir, y lo hemos visto en otros países, habrá que decidir, y habrá que decidir es vida o muerte, habrá que decidir quién está en condiciones mejores que otros de sobrevivir. Y estos son humanos a los que les cuesta tomar esas decisiones que tienen la formación. Para hablar algo de esto, que es un tema tan difícil, estamos conectados con Ignacio Maglio, especialista en bioética, miembro del Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia del Ministerio de Salud de la Nación, y miembro del equipo de cuidados integrados del Hospital Muniz. ¿Cómo te va, Ignacio? Hugo Gullman, ¿cómo estás? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. No, todo lo contrario. Es un tema tan difícil de conversar este, porque parece una teoría, es decir, vamos a hablar de la vida o la muerte, contame teóricamente cómo se decide quién sigue y quién no, pero es vida, es comunicación con los familiares, esto me parece que, y es gente que toma la decisión y que después se va a dormir a la casa y está con la familia, lo cual debe ser una cosa sumamente complicada, ¿no?, de elaborar, ¿no? Contanos cómo es esto, Ignacio. Sí, mira, bajo todo punto de vista, yo de síntesis te digo que en 40 años de práctica hospitalaria en el Hospital Muniz, y luego de cinco pandemias, algunas bravas, como la primera pandemia de VIH-SIDA, nunca pensamos y nunca pensé que tendríamos que atravesar situaciones como esta. Te soy honesto, el Hospital Muniz, que es un centro de referencia, es un hospital monovalente, una extensión de patología y efecto contagiosa, donde siempre funcionó con dos unidades de terapia y una unidad de terapia intensiva, y hoy tenemos seis salas sanitadas de terapia intensiva, con una ocupación prácticamente del 98.5%, así que prácticamente no tenemos camas, y en donde lo que nosotros quisimos evitar a partir de este equipo de cuidados integrales que se creó el año pasado, es ofrecer una respuesta y compasiva, digamos, en el mejor sentido de la palabra, tanto a los compañeros y las compañeras que trabajan en las unidades de cuidados críticos, como a los pacientes y a las familias o a los allegados. Y en este sentido desarrollamos unas guías que tienen que ver con tratar de definir con claridad, de forma transparente, pública, objetiva, guías de asignación de criterios para el ingreso a terapia intensiva. Esto lo trabajamos un año pasado, inclusive siguiendo el alineamiento de un documento que publicó el Comité de Estos y Cerechos Humanos en el Ministerio de Salud, que también integro, digamos, y como instituciones, dimos un perfil propio de acuerdo a nuestras características propias, recursos físicos y humanos. Lo que nosotros queríamos era que no pasase lo que pasó en Italia, en los comienzos, en el norte, en la región de Lombardía, donde médicas y médicos intensivistas tenían que tomar decisiones tráficas, y donde, por ejemplo, uno de los criterios que utilizaban era el de acá. Los adultos mayores que quieren ingresar una terapia intensiva. Eso, de alguna forma, el año pasado lo evitamos, porque no fue necesario, no tuvimos un nivel de saturación de los servicios como tenemos ahora. Hoy ya, lamentablemente, estamos en una situación, digamos, de, lo que nos llamamos, donde llegan a desastres, donde llegan a catástrofes, donde tenemos que tomar estas elecciones, que son seguramente difíciles. Claro, y aunque se colocaran más camas, como hemos hablado muchas veces con sanitaristas o con diferentes especialistas, se colocan más camas, pero tampoco irracusas. Su mano para atender a esa nueva población de internados. Bueno, o sea, me imagino que ahí debe haber un esfuerzo muy grande. ¿Cómo se conforman los equipos? Me imagino algo multidisciplinario que toma una decisión. Sí, 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 tal cual. Es un enfoque absolutamente interdisciplinario, intergestivo. El equipo que nos interviene la forma, digamos, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos. Por supuesto, muy importante la colaboración de todas las trabajadoras del campo de salud mental. Tenemos psiquiatras, psicólogas, psicólogos que están trabajando activamente, porque aquí hay que considerar una dimensión, digamos, global, una dimensión de lo que significa el sufrimiento total, ¿no? Donde hay sufrimiento moral, social, físico y espiritual. Entonces, necesariamente esto requiere un abordaje holístico, intergestivo y multidimensional. Y también, una de las cuestiones, digamos, que nos está preocupando muchísimo hoy es, no solamente tener criterios de ingreso y afinar los criterios de ingreso, sino, como nos ha pasado el fin de semana, también establecer criterios de ingreso de terapia intensiva. Esto significa plantear modelos de suspensión de tratamientos y retirar soporte vital. Y esos casos también, como te mencionas, son casos absolutamente, digamos, fronterizos, ¿no? ¿Suele haber comprensión, Ignacio, en las familias? ¿Notan que ya hay un punto límite a partir del cual es alargar sin sentido y poner en riesgo otros que probablemente se salvarían? Es una muy buena pregunta, porque vos sabés que esto nos reconstituye y nos reliega como comunidad. Porque, por ejemplo, en estos dos casos donde una de las médicas de terapia intensiva le tuvo que comunicar esta situación difícil, que esas personas iban a ingresar de terapia intensiva, iban a pasar un sistema de atención paliativa, la propia familia comprendió absolutamente esa decisión, digamos, y comprendió y compartió que esas camas eran necesarias para otras personas que quizás tenían mejores criterios de recuperabilidad que las personas que su familiares, ¿verdad? Y es una muestra más de un sentido solidario de la comunidad. ¿Y esa externación anticipada es una externación de la intensiva o es una externación del hospital y van a la casa con cuidados paliativos? Bueno, lamentablemente nosotros no tenemos todavía en el sistema de salud un sistema de atención paliativa domiciliaria. Esta es una asignatura pendiente y que de alguna forma la pandemia ha demostrado la necesidad de que los cuidados paliativos de una vez por todas sean integrados como cualquier otro servicio hospitalario y sean incorporados como una especialidad médica necesaria justamente para estos casos. Por esa razón, nuestro equipo de cuidados integrales desde el año pasado se viene capacitando en la estrategia de atención paliativa y una vez que egresan de terapia intensiva, pasan a salas que están recondicionadas justamente con esa intención de dar confort, alivio y dignidad en las señales de vida. Cuando se toma la decisión dentro del grupo interdisciplinario, me imagino que debe haber muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? No la supervivencia, pero también la calidad de vida. No sé, la edad, pero no solamente la edad. Porque ahí hay que comparar. Sí, sí, sí. Bueno, disculpame, pero ese es un buen punto, no quiero dejarnos pasar por alto el tema de la edad, porque como te comentaba antes, en Italia al comienzo, y estos médicos, estas médicas que tomaron las decisiones, hoy están parando las secuelas trágicas, personales, psíquicas y morales de haber tomado esas decisiones, y entre otras, entre otras, la de haber establecido criterios de asignación primaria en base a la edad. Y esto fue, incluso en España, muy cuestionado por el Comité Nacional de Geoética Español, porque claramente esta era una estrategia catalogada como ageísmo, viejismo o eraísmo, que es la discriminación a adultos mayores. Pero nosotros en estos contextos, como te decía antes, de la edad de desastre, la edad la hemos incorporado como un criterio de asignación solamente secundario. ¿Qué quiero decir con esto? Como bien vos decías, cuando dos candidatos, por llamarlo de alguna forma, competidores por el efecto justo escaso, empatan en dos criterios que para nosotros son fundamentales, que son la gravedad de la enfermedad y la prognosis de recuperación, el pronóstico, recién ahí, recién ahí, la edad puede otorgar un punto o un score adicional. Mmm, claro, claro. ¿Sabes qué me gustaría preguntarte? Cuando ves cosas, te lo deben haber preguntado 20 veces, ¿no? Esto me imagino, pero tipos como los boludos del fin de semana con las fiestas clandestinas, un irresponsable que se sube a un avión sabiendo que está contagiado, seguramente para ahorrarse unos mandos, para no quedarse solo en Estados Unidos. Y esto se te cruza por la cabeza, sabiendo que lo que pasa es la cotidianeidad, ¿no? Sí, yo te digo, la verdad, da mucha bronca, da mucha impotencia. Imaginate que en el hospital Muñiz, todas las trabajadoras y los trabajadores de salud vienen haciendo un esfuerzo, yo estoy seguro, de no dar, de heroico. No me gusta llamarlos heroicos porque, o superhéroes porque no son superhéroes, son trabajadores y trabajadoras de carne y hueso que aman, piensan y sufren, que también tienen miedo y también tienen que volver a sus casas con esa angustia. Y ya pasó mucho tiempo, ¿viste? Pasó un año, dos o tres meses. Y da bronca porque... A ver, yo lo que quiero decir es lo siguiente, son pocos, pero hacen mucho daño, ¿viste? Porque yo creo que, como el ejemplo que te dije antes, la inmensa mayoría que yo creo que de la gente, el pueblo es solidario, pero esta gente, ¿viste?, que yo lo llamo a veces estos movimientos negacionistas o terraplanistas sanitarios, quizás un poco, pero provoca mucho daño. Entonces, a ver, lo que nosotros apostamos es a recuperar esa ética colectiva que alguna vez estuvo tan presente, en donde la ética del cuidado, el compromiso con el otro, eran, digamos, eran frecuentes, ¿no? Nosotros recordábamos a algunos maestros de la medicina que nos enseñaron que en tiempo de pandemia la solidaridad no es la mejor opción, sino que es la única opción. Claro, claro, claro. Bueno, la verdad te agradezco mucho. ¿Hay algo que te puede interesar decir que no te haya preguntado? Porque a veces, por ahí, capaz que tienen algo que te resulte importante destacar y uno se la pierde, no la pregunta. No, 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 nada, no, no, por favor, todas tus preguntas fueron absolutamente pertinentes y tienen que ver justamente con lo que estamos viviendo, con lo que está pasando y yo creo que también saber preguntar es un arte, por lo cual te agradezco mucho. No, bueno, muchísimas gracias, no, muchísimas gracias. Ignacio, bueno, no será la última vez que hablamos esta, seguramente volveremos a conversar. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias. Conozco gente, varias personas del Munice, como laburan, a Pio Vano la conozco hace unos cuantos años, a Tomás Orduna lo conocí en estas circunstancias de pandemia, pero la verdad que uno se encuentra con una calidez y con una humanidad que contrasta tanto con esto que vemos habitualmente, con la frivolidad, que por hacer una fiesta, por celebrar alguna dolidez, termina generando tanta muerte, tanto sufrimiento. Claro. Bueno, te agradezco mucho por el acuerdo de David, Pio Vano, y tantas compañeras y compañeras de vos del hospital que desde hace años trabajan y a mí siempre me gusta como reconocimiento, ¿viste?, para los trabajadores del hospital, una especie de adaptación de un texto de Kundera, que yo siempre menciono, que dice algo así como que la verdadera bondad humana se expresa cuando quien la recibe carece de todo poder. Ajá, sí, sí, tal cual. Qué interesante, qué interesante. Sí. Te agradezco mucho, Ignacio, te mando un abrazo muy grande. Dale, un abrazo grande y gracias por tu testimonio de todo el día. Gracias. Gracias. Era Ignacio Maglio, especialista en bioética, es miembro del Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia del Ministerio de Salud de la Nación y miembro del equipo de cuidados integrales del Hospital Muniz. Gracias. 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 Gracias.